En 1983, un argentino que vivía en el exterior volvió a la República Argentina y cantó en el cierre de campaña del entonces candidato Raúl Alfonsín. Me refiero a Jairo. Y cantó una música que nos cultivó a todos ese deseo de vencer, venceremos, una versión de María Elena Walsh. Más de un millón de personas lo escucharon, yo estaba ahí. Y ahora quería ver si vos me ayudas a cantar con Jairo. En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Eso es lo que nosotros los argentinos tenemos que decir, no tenemos miedo. ¿Me ayudás a convencer a Jairo que me dé la oportunidad de cantar con él esta música? Si así lo estimás, deja el mensaje abajo, Jairo lo va a leer. Y quién sabe, puedo cantar con él. Un abrazo a todos y muchas gracias.